El hombre paja El hombre paja El hombre paja, como el libro El hombre paja No sé, es raro eso Es raro, Cristian Háblame como mona china Ah, tú ya tengo que subirla, güey Háblame como mona china, así como las monedas Háblame como las monedas china Háblame como la monedas china Dígame, dígame Dígame, dígame que te cuda, ¿sabes? ¿Tú, vay? ¿Me mostraste tú listo a nivel?